El mito de Pygmalion es casi tan antiguo como el mundo, pero la perspectiva que aportó el dramaturgo Bernard Shaw lo convirtió en un clásico contemporáneo, el maestro que da forma a su obra hasta quedar embaucado por ella. Pero, ¿y la creación? ¿Cómo se siente? Shaw fue, entre muchas cosas, un ferviente defensor del feminismo y Elisa Doolittle, el personaje con el que nos encontraremos hoy, un modelo de voluntad propia. La misma que llevó a este humilde irlandés a ser el único escritor en conseguir un premio Nobel y un Oscar que ganó precisamente por la película que vamos a ver a continuación. La diferencia entre unos buenos y no tan buenos colaboradores no está en cómo se comportan, sino en cómo los trato yo y a ellos los trato fenomenal. A Oliver Garbín, del Tine Club Mariana, de Talavera de la Reina, José Luis Pozo, ¿qué tal? Muy bien, Benzi, otra vez aquí. Y Leandro de la Morena, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, Benzi, encantado de estar aquí con vosotros otra vez. No me desmentís, ¿verdad? Os trato bien, no suelo tratar bien. Eso me suena a la psicología pigmaliónica, me suena. Sí, porque hoy vamos a ver Pigmalión, una película del año 1938, dirigida por Anthony Asquid y Leslie Howard. ¿Y por qué la vamos a ver, Oliver? Pues bueno, porque hay que enamorarse de lo que uno hace, de con quién está y de la persona a la que trata, por ejemplo. Y o crea, ¿no? O crea, o de la obra de arte va mucho también, ¿no? Esto que dicen de la arcilla y del barro, de producir ahí... Pues vamos a verlo, vamos a ver cómo se produce esto en una gran película con Óscar al mejor guión, ¿no? Tiene... muy buena. Os la recomiendo, quedaros a verla. Pues en las películas que se hacen a partir de mitos suelen ser... A mí me gustan, por regla general, y suele gustarle mucho al personal, a la gente, cuando son historias tan viejas, ¿no? Dicen mucho, aunque en este caso se aleja un poco de la temática... Hay variaciones respecto del mito, pero claro, como las variaciones las he hecho nada más ni nada menos que Bernard Shaw, pues entonces las variaciones son bastante buenas también. O sea, que es una gran película que luego se volvió a hacer con otros actores en el 64 y que quizá conozca más la gente la versión de My Fair Lady, ¿no? Luego hablaremos de ello. Pero vamos, que no desmerecen... ni me parecen una mejor que otra. Esta me encanta y My Fair Lady también. Les animo a verla, ¿eh? Que no se vaya nadie del asiento. Pues nada, alta comedia inglesa para pasar un rato muy agradable, con unos grandes actores. Los dos estuvieron nominados al Oscar, los dos protagonistas. Y, bueno, una comedia deliciosa, con momentos ciertamente algo dramáticos también. Y para pasar un rato muy, muy agradable, con una película muy teatral, pero muy bonita de ver y que creo que hará las delicias de todos los espectadores, porque nuestros espectadores además son los más inteligentes del mundo. Y esta es una película para gente muy inteligente. Bueno, pues... Ahí lo hemos dicho. ¿Perdón? Ahí lo hemos dicho. Sí, ahí lo dejamos. No vamos a añadir nada más. Y vamos a ver Pigmalión. Luego nos vemos.